Pues amigas, amigos, hoy una jornada muy violenta en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Sobre todo preocupante, preocupante por la forma en que se dieron los hechos y sobre todo por el buen número de participantes en la misma. Déjenme comentarles que el día de hoy, sábado 8 de febrero del año corriente del 2020, ya en lo que era la madrugada del día de hoy, un comando armado integrado por al menos 25 sujetos con pasamontañas y chalecos antibalas a bordo de una camioneta suburban, tres tajos color negras y una Ford Lobo Gris, arribaron a una populosa colonia, amigas, amigos, ubicada por allá por el rumbo de lo que es la colonia progresiva del Jaral en la ciudad de Irapuato y en concreto en la calle Trébol. Ahí en este lugar, en una primera acción, los encapuchados y sus chalecos antibalas derrumbaron el portón con un marro de un anexo, de un anexo que lleva por nombre Empezando una Nueva Vida de Esperanza. Este anexo, amigas, amigos, en su interior, pues resguardecía a un total de 28 internos, tres mujeres y 25 hombres. Los encapuchados se llevan a siete de esos internos con rumbo desconocido y ya una vez que sacaron a estos siete internos, desalojaron al resto, a los otros 21, y finalmente quemaron el anexo. Posteriormente, amigas, amigos, se trasladan a una casa habitación cercana y pues allí, allí, este grupo de encapuchados, con un artefacto explosivo queman la casa así como una camioneta. En otra acción, con una camioneta, tiran el portón de otra casa, entran hasta una de las habitaciones y se llevan, con rumbo desconocido también, al padre de familia de esta casa ubicada en la calle Trébol, Colonia Pogresiva del Jaral, en Irapuato. Finalmente, la tercera acción, pues estas personas encapuchadas ingresan a un taller mecánico llamado El Nazi, en cuyo interior se encontraban 12 vehículos, los cuales fueron quemados en su totalidad. Pues, autoridades de todos los niveles se hicieron presentes, pues, a levantar indicios nada más, porque, pues, ya que se ganaban, ya no había nada, ya de las al menos 25 personas encapuchadas y portando chalecos antibalas, ya se habían ido llevándose a un total de ocho personas, cuyo paradero, cuyo destino hasta el momento se desconoce. De esas ocho, siete las sacaron del centro de rehabilitación, del anexo, y otra más, un padre de familia lo sacaron de una casa habitación. Pues, lamentable, muy lamentable lo que está sucediendo en Irapuato, y les digo, llama la atención, llama poderosamente la atención, la gran cantidad de personas encapuchadas y con chaleco antibalas que participaron en estas acciones.